En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, fuente de toda sanación, esté con ustedes Del Evangelio según San Mateo Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo Señor, si quieres, puedes purificarme Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo Lo quiero, queda purificado Y al instante quedó purificado de su lepra Jesús le dijo No se lo digas a nadie Pero ve a presentarte al sacerdote Y entrega la ofrenda que ordenó Moisés Para que le sirva de testimonio Junto al leproso del Evangelio Quisiéramos en este día viernes Pedirle al Señor que nos regale humildad Para reconocer nuestra profunda necesidad de sanación Nuestras dolencias Porque no hay por enfermo que el que no sabe que no está Pero no solo necesitamos humildad Pidamos a lo alto el día también la valentía Para acercarnos al Señor Para vencer el temor a su rechazo Pero sobre todo el temor al que dirán la murmuración de los otros Y finalmente pidamos junto con la humildad y la valentía El don de la fe Para confiar con la esperanza grande Que Jesús tiene el poder real de sanarnos ¿Cuál de estas tres actitudes Más me cuesta cultivar? ¿En qué etapa de la vida estoy A la hora de reconocer, admitir y buscar ayuda Para cada una de nuestras lepras? Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Junto al Papa Francisco Un hombre que ha sabido ser humilde Valiente Y con una fe que testimonia el seguimiento de Cristo Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!